Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de MarvelSnap El día de hoy os traigo un mazo de Bad Mesa Que es una persona a la que sigo y que hace directos en Twitch Si le queréis echar un vistazo, que ahora que mueve los Twitch drops Pues igual os merece la pena para conseguir unas cuantas recompensillas Es un mazo de Gela, que para mí sí que es el mejor mazo de Gela Pero no es el mejor mazo de Skarte El mejor mazo de Skarte es este que lleva Black Knight nuevo Con todas estas cartas que tienes gigante, tienes un montón de cosas Que no dependes la verdad del RNG Y va muy fuerte, para ganar tickets de Infinity Y va muy fuerte, también él pues le ha servido este mazo para ganar tickets de Infinity Pero para mí, la verdad que está más fuerte el otro Y muy probablemente el otro mazo esté en Tier 1 esta semana En cuanto se actualiza la Tier List Pero ya os digo que este mazo está muy bien Y es el mejor mazo de Gela que he visto, ¿vale? Así que nada, vamos a ir al juego, vamos a probarlo Y vamos a ver qué tal nos va Ok, ya estamos en el juego Como veis tenemos lo típico Tenemos a Mobius para aprovechar los descartes Black Cat que se descarta sola Blade que ahora solo descarta la carta a la derecha Silver Samurai para descartar las cartas con el poder más bajo Que esto nos viene bien para que no nos descarte cosas que no querramos Y bueno, el resumen es que vamos a descartar todas las cartas Y vamos a intentar evitar descartar Gela para jugar Gela y que juegue todo Ya está Death la llevamos porque Lady Shift va a descartar a Death siempre que tengamos en la mano Porque son 8 de coste, ¿vale? Iron Man para que copie el efecto de alguna carta, etc, etc, etc También pensad que Silver Samurai siempre va a descartar a Iron Man si lo tenéis en la mano O a Mobius o alguna cosa de estas Así que tenéis que tener cuidado y tenéis que ver cómo lo hacéis Así que nada, dicho esto Vamos a darle cañita a las partidas Vamos allá, chavales A ver qué tal nos va con este mazo Tengo a Crystal de primeras Bueno, Crystal puede estar bien Puedo dejar Crystal Silver Samurai, ¿no? Esto no me gusta mucho Vale, Crystal Silver Samurai es lo que tengo que hacer Mobius Hostias, pues ahora no Ahora no puedo hacer eso ¿Por qué no puedo hacer ya eso? Porque perdería a Mobius probablemente, ¿vale? O sea, si juego Silver Samurai podría descartar a Mobius y no me interesa nada Vale, Infinite Out Ok Black Cat Siento mucho, pero me la tengo que jugar Sí o sí Me la tengo que jugar Por Dios, te lo pido Descarta a Iron Man Bien Le he quitado a Mobius Bien Bien Descarta Apocalypse Ok Vamos a meter aquí Gela Y si va Iron Man medio Lo tenemos hecho GG, ¿sabes? Vamos a ver dónde se juega Hay varias posibilidades Obviamente, ¿no? Pero puede tocar Iron Man medio Y sería para nosotros lo mejor, ¿sabes? A ver qué toca Iron Man medio Perfecto Black Cat Me mueve a Silver Samurai Para la derecha Y hemos ganado la partida GG Vamos allá, chavales Asteroide M Un poco caquita La verdad No lo voy a negar No tenemos de momento Nada para jugar Me ha tocado Gela de primeras Por lo tanto Lady Shift A no ser que me toque Death No es seguro a jugarla Maza de Thanos Ok Crystal Vamos a ver qué nos toca Death Nice Da igual Que se mueva por la izquierda Que se mueva por la izquierda Me da igual Me da completamente igual Yo puedo jugar las cartas a la derecha Y que luego se muevan ¿Sabes? Y aprovecho el efecto Me la pela que juegue al Cosmo ahí Literalmente Es que me da igual Vamos a meter aquí a Iron Lad A ver qué copia Iron Lad también Que copia a él Jeff ¿Y qué me copia a mí? Copíame algo bueno, por favor Algo bueno, por favor Algo bueno, por favor Doctor Doom Perfecto Nickelado Madre de Dios, chaval El Iron Lad de la vida Me acaba de tocar Vamos a hacer esto Crystal más Mobius Y me toca ahora mismo Black Cat Y se autodescarta sola Sería good Iron Man Bueno, está bien Vamos a jugar aquí Gela Y creo que incluso podría hacer Snap Porque realmente tengo la ventaja Cualquier carta que coste 3, coste 4 Que juega aquí Va a ir para la izquierda ¿Sabes? Entonces Va a tener bastante más limitado Las cartas que puede jugar ¿Puede jugar cartas todavía? Sí Pero Tiene dos huecos a la izquierda ¿Sabes? Entonces yo creo que es bastante ganable La derecha Es bastante ganable Y he descartado unas cuantas cartas O sea que Debería ser capaz de ganar esto Yo creo No lo sé 100% Pero debería ser capaz de ganar esto Yo he descartado a Death Como Death vaya a la derecha Ya está O sea Ya está Con Death a la derecha Gano 100% Pero claro Realmente El mazo descarte Sobre todo al llevar Gela Solamente por llevar Gela Ya tiene RNG ¿Sabes? O sea no hay RNG A la hora de De que te toquen cartas No hay tanto RNG Porque vas a poder jugar igual Con el mazo Pero a la hora de donde te juegue Las cartas Gela Sí que hay RNG Obviamente Claro He bloqueado una ubicación Así que es 50-50 De que vaya al medio O que vaya a la derecha Espero que vaya a la derecha Si voy a la derecha Es que gano Ya os lo digo O sea Que juego a Gela Y va Death a la derecha He ganado Ya está O sea porque le quito al 3 puntos Y me sumo yo 3 puntos ¿Sabes? Ya está Jeff y Cazar Ok Gela Vete a la derecha Ay no Por Dios Uf Menos mal He ganado por los pelos He ganado por los pelos Pero madre de Dios Ya me la quería liar el juego Siguiente partida Chavales No pay No gain Voy a tener que jugar a Blade Yo lo siento mucho Voy a tener que jugar a Blade Si no juego a Blade ahora mismo Estoy trolleando Porque pierdo posibilidad En la izquierda Que es más 3 de energía Y es que es muy importante La cosa es que ahora igual No tengo nada Efectivamente Ahora igual no tengo nada Para poder Jugar ahí Y me va a ganar Me va a ganar 100% Porque ya solamente tiene El Snow War Tiene el Decolecto Tiene bastantes cosillas Más que yo Lady Sif Descarto a Death Me podía tocar Te lo juro de verdad Gela Porque tengo ahora mismo Una de descartes Hechos que se te va de la cabeza No ha jugado a A Elsa Eso está bien Le voy a descartar No sé qué carta voy a descartar Pero es que he descartado Tantas cartas ahora Tío Por favor Te lo pido Dame a Gela Esta es la partida de Gela Que descarto Kitty Pryde Nice Una carta problemática fuera Y sobre todo si mete ahora mismo Vale no meta a Elsa Vamos a meter a Mobius por aquí Se han descartado Tantas cartas Esta partida Que es que Esto va a pillar un montón de poder Espero que no le haya tocado Mobius con Loki Como no le haya tocado Mobius con Loki F en el chat Y ahora el problema que tengo Es que no me ha tocado Gela ¿Sabes? O sea He descartado un montón de cartas Y tal Pero no me ha tocado Gela Es mi principal problema Ahora mismo Ahí no me hagan Miras No tengo ninguna carta Así que me da igual Y me da a Cristal Vale Nada Voy a retirarme Porque literalmente Ahora me he jugado Algo a la derecha Pierdo ¿Sabes? La única forma Que tendría de trolear Es que yo lo metiese América Chávez Izquierda Y que jugase una carta Al medio nada más Y perdiese Pero vamos que No va a pasar eso Así que GG Vamos allá chavales Última partida del vídeo A ver A ver como funca la cosita Tenemos a Death Así que la voy a descartar 100% Derecha Hombre que si derecha chaval Hombre que si derecha Me renta Bah Creo que me renta Jugar Iron Lad 100% Ahora mismo Descartamos a Death Y Iron Lad Entre pecho y espalda Tengo a Hela Sí Vamos a jugar a Iron Lad Ya Tengo a Hela ya Eso está bien Podría meter Tal vez Un Silver Samurai Ahora Iron Man Madre del señor Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Es una locura Voy a meter A Doctor Doom Me la pela todo Ahora mismo Muy fuertemente Voy a meter Doctor Doom Entre pecho y espalda Espalda Vale Ok Y ahora Yo he descartado cosas Por lo tanto Lo que voy a hacer Va a ser jugar a Hela Y ya está GG Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau